Como un espejismo y un sueño nunca alcanzado, fue presentado el proyecto de mejoramiento integral del hábitat de Ramakí. Fue el 2014 que en este mismo video se presentó en una asamblea comunal y todos quedaron fascinados por el lindo proyecto que el gobierno llevaba a la comunidad. El 30 de mayo del 2015, Flora Hogson, una anciana de Ramakí, rebosaba de alegría por recibir una casa nueva como regalo del Día de las Madres Nicaragüenses, sin imaginar que un año después el acelerado deterioro de su vivienda, donada por el gobierno, escaparía de provocarle la muerte, ya que una parte del piso colapsó. Dejaremos este corre video para que juzguen ustedes el estado de estas casas en la isla de Ramakí. ¿Dónde están las tablas? Sí. Las tablas y donde pasan estas. Ah, ok. ¿Alguien se ha caído? Sí. Yo tengo una buena calle ahí. Mira cómo está. Se cayó aquí. Se cayó de allí. Mira cómo está. Está podrido. Está podrido. Sí, está podrido. Se pasa el agua. Se pasa el agua. Sí. ¿Por ahí? Todo. Todo. Sí. Está bonita la casa, pero no sirve. Bonita cuando estaba nueva. Pero ahora no sirve. Mira cómo está el puerto también. La puerta. Sí. Está podrido. Ahí también yo tengo dos pisos ahí para que no enfeiga. Mira cómo está. Aquí. Bien grande hoyo ahí. Se hizo el hoyo ahí. Sí. ¿Y todas las casas están así o solo la suya? No. Todo. 44 millones 282 mil millones de Córdobas invertidos en la construcción de 100 viviendas para igual número de habitantes de la isla de Ramaquí se echaron a perder cuando las 70 primeras casas comenzaron a derruirse por las inclemencias del clima, mal diseño y materiales inadecuados para la construcción de estas viviendas. Cuando vi que comienza a llover, pasa dos, tres días lloviendo y comienza a entrar al agua, entonces uno tiene hasta que levantar de noche para sacudir con escoba, pues porque si no se te llena hasta dentro en el cuarto. Una vez cuando entra el agua y se moja el piso, entonces eso hace que el piso queda todo suave. Después comienza a quebrar. En el proyecto participó el Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural, Imbur, la Alcaldía de Bluefield y el Consejo y Gobierno Regional del Caribe Sur, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Aunque las instituciones dicen que hubo consenso en la construcción y tipo de materiales utilizados, en la isla un grupo de comunitarios no estuvo de acuerdo con el material y la estructura con que fueron construidas. Nosotros estamos construyendo nuestra propia casa de palmas, de maderas, porque es más saludable para nosotros. Yo recomiendo que si siga haciendo construcciones así de casa, sería mejor de madera, milipalda, cosas así, más saludables, más durables. El proyecto incluyó la construcción de torres para almacenar y distribuir agua a las viviendas nuevas. La misma pasaría por un sistema de filtros, sin embargo, se utilizaron los mismos pozos para instalar el nuevo sistema y desde su construcción nunca han tenido el vital líquido. Están hablando del agua potable, pero solamente están los tanques y la gente todavía no ha aprovechado ese agua, porque no llega, no hay. Los pozos no abastece para la comunidad, no abastece. No se llenan, no hay pozos. No hay pozos. Yo creo que la gente que estaba frente a eso tenía que construir pozos nuevos y no utilizar pozos viejos. Y claro, como cualquier proyecto tiene que hacer un diagnóstico, una investigación si hay suficiente agua aquí o tendría que utilizar otra fuente fuera de aquí. Ahí es el baño. Sí, allí. ¿Y llega agua? No. No llega agua. No. Entonces no lo usa usted. No lo usa. Desde su anuncio en el 2014, el proyecto conocido popularmente como Casas para el Pueblo, trajo ilusión a una comunidad indígena históricamente abandonada. La voluntad del gobierno es aplaudible. Sin embargo, en la realidad, este millonario proyecto resultó ser un gran espejismo para la comunidad indígena dueña de las tierras donde está proyectado construir el Canal Interoceánico. En el cuarto cuerpo la municipal matiz. No solo el cargo en el bueno. No también hay apretornamento que tuvieron el parte del desempleo que está en. Y que no es un gran plan. Tiense en sí, habían sentido más tiempo. Y bueno del protector. Entonces no deportar un disco continuando. No y que eliąxượo está en. Gracias por ver el video.